Radio SME informa de los jóvenes sino porque no hay fuentes de empleo suficientes y necesarias para nuestros hijos después de que salgan de la escuela de alguna universidad ¡Venga el dente! ¡Empezamos a morir! ¡Simple y sencillamente! ¡Voy a ir al pueblo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avancen, compañeros del contingente, por favor! ¡Compañeros del ESMED! ¡Avancen, por favor! ¡Compañeros del ESMED! ¡Avancen, compañeros! ¡Apágalo, apágalo, Tarito! ¡Apágalo! ¡Apágalo el micrófono! ¡Apenas están poniendo el presidente! ¡Pero no nos van a dejar usar el chatito esos hueques! ¡Están confortos desde el centro de los que nos va a ver! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Felicidades! Los compañeros, aquí se ven, un nuevo pacto económico, político, social y un nuevo rumbo en este país, los compañeros del sindicato de telefonistas de la República Dominicana. Los compañeros de Santa Rosa presentes en esta marcha del primero de mayo ¡Ve, ve, telefonistas! ¡Ve, ve, telefonistas! ¡Ve, ve, telefonistas! ¡Ve, ve, telefonistas! Le vamos a pedir que sigan avanzando hasta 20 de noviembre y se incorpore a la plancha del Zócalo. ¡Ve, ve, telefonistas! Estamos avanzando en este momento los compañeros de Santa Rosa y aún vienen en esta columna contingentes del sindicato de telefonistas de la República Mexicana. ¡Ve, ve, telefonistas! Los compañeros de Terzo Somo presentes en esta marcha. Bienvenidos, compañeros de Terzo Somo. ¡Ve, ven, ven! ¡Ve, ven! ¡Ve, ven! ¡Ve, ven! ¡Ve, ven! ¡Ve, ven! ¡Es extensión! ¡Ten, ven, ven! ¡Más fuerte! ¡Subir! ¡Subir! Mi compañero Agustín Rodríguez Fuentes y miembro de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de las y los Trabajadores. Compañeras, compañeros, los derechos laborales se encuentran hoy día bajo asedio por los reiterados intentos para imponer reformas neoliberales proempresariales y regresivas en ámbitos como el de la seguridad social. La estabilidad en el empleo el derecho de huelga la libertad de asociación sindical la educación y la contratación colectiva. Seguiremos insistiendo en que el gobierno debe respetar la vida interna de las organizaciones sindicales y no promover reformas laborales como el outsourcing y la contratación temporal y por aprendizaje para convertir en legal la existencia de empleos temporales sin derecho a prestaciones y otras medidas que vienen encaminadas a individualizar las relaciones laborales. al respecto hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales para promover ese frente de lucha en contra de estas reformas a la ley federal del trabajo que se pretenden imponer las propuestas de reforma laboral promovidas por el PRI y el PAN y la puesta en marcha en la Ciudad de México con una serie de criterios lesivos para la libertad sindical no nos convencen sin olvidar también la reforma de las leyes al Seguro Social y al Issste y más recientemente la imposición de mecanismos como el de la evaluación unilateral hacia los maestros se cumplen siete años sin que se resuelvan las huelgas de Sombrerete Cananea y Taxco y sin que se reconozca legalmente a la dirigencia de su sindicato los electricistas del ESME que mantienen la lucha por la restitución de su fuente de trabajo arrebatada por un decreto a todas luces arbitraria los compañeros de Mexicana quienes se han enfrentado a multitud de subterfugios que demuestran la notoria coincidencia de intereses de las aerolíneas de bajo costo entre comillas y funcionarios del gobierno federal empecinados en impedir la reactivación de una de las principales empresas de aerotransporte de nuestro país así como el secuestro del secretario general del sindicato de Honda y las constantes ataques contra los derechos beneficios e intereses de los trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México del SOTIEMS o el sindicato de la Universidad de Sonora actualmente en huelga la democratización del mundo del trabajo sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país lo mismo ocurre con la revaloración del trabajo debemos promover acciones contundentes como el voto de castigo a los gobiernos y partidos que han contribuido al quebranto de la nación y al veto y el veto a los candidatos al servicio de los poderes fácticos el cambio de rumbo de la economía debe vincularse a su vez con la democratización del régimen político cuyo núcleo deben ser los derechos humanos por eso en la Unión Nacional de Trabajadores demandamos la solución inmediata a los conflictos de mexicanas de aviación del sindicato mexicano de electricistas de los trabajadores mineros rechazamos la reforma laboral regresiva rechazamos la privatización de la educación superior y de la inseguridad social de la energía eléctrica y el petróleo los trabajadores exigimos que en estas próximas elecciones se puedan tener resultados que cambien el rumbo económico y social del país ya los trabajadores no estamos dispuestos a seguir soportando más injusticias salarios bajos desempleo y falta de educación y salud para el pueblo de México por eso hoy decimos que los trabajadores mexicanos estaremos participando en este proceso electoral para cambiar el rumbo económico y político en el país compañeras compañeros vivan los trabajadores de México viva el sindicalismo mexicano unidos venceremos vamos a continuar compañeras y compañeros dando también la bienvenida a nuestros compañeros del sindicato independiente de la universidad metropolitana vamos a escuchar el mensaje del compañero Pedro Hernández dirigente de la sección 9 a nombre de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación se ve se siente la gente está presente se ve se siente la gente está presente compañeros compañeras es un honor estar con miles de dignidades que el día de hoy encontramos nuestros pasos en este torrente resistir es lo contrario a resignarse el reverso de rendirse la resistencia consiste en oponerse y a la vez en proponer en rebelarse en poner la razón al servicio de la rabia quienes resisten asumen la responsabilidad de decir no a la imposición no a la imposición pero si el reto de lo imposible resistir todos los días con todos los recursos al alcance fortalece nuestras raíces y extiende nuestras ramas efectivamente nuestros derechos se encuentran bajo asedio no solo es el PRI no solo es el PAN es todo un estado en contra de los trabajadores es también una mafia enquistada en nuestros sindicatos particularmente en el CENTE el Bester Gordillo un aplauso para el Bester Gordillo compañeros pero también por el otro lado está la digna resistencia de todos los compañeros aquí están los compañeros del ESME un fuerte aplauso para los compañeros del ESME que han resistido dignamente y que más tarde que temprano retomarán su fuente de trabajo y la dignidad que alguna vez intentaron arrebatarnos compañeros y compañeras en el caso del Magisterio en los últimos 25 años el gobierno mexicano ha intentado imponer políticas neoliberales en educación que tienen por propósito formar un ente colonizado compañeros la coordinadora nacional de trabajadores de la educación ha llamado a echar abajo estas medidas el gobierno federal es el responsable directo del estado actual de la educación en el país los daños que la educación pública ha sufrido son resultado de las erráticas acciones educativas que se han emprendido desde la SEP en consecuencia es improcedente que se lleve a cabo la medición estandarizada llamada evaluación universal a los docentes que tiene como propósito desprestigiar al Magisterio y justificar la cancelación de los derechos laborales nosotros los maestros hemos preguntado que calificación le pones a Calderón que calificación le pones al PAN que calificación le pones a la Secretaría de Educación Pública ni siquiera cero compañeros es una política reprobada a todas luces sin embargo los dignos maestros de la SENTE sabremos corregir este rumbo junto con ustedes esta evaluación universal o llamada evaluación universal es ilegal no existe en el artículo 123 constitucional no está considerada en la ley federal del trabajo y atenta contra el reglamento de las condiciones generales de trabajo y violenta el reglamento de escalafón es decir está fuera de la legislación laboral por ello demandamos su cancelación definitiva junto con la alianza por la calidad de la educación que la engendró hoy debemos decir que se vayan todos como lo hicieron miles de trabajadores en el sur del continente como lo están haciendo ahora en Europa en África en Asia los trabajadores tenemos que echar fuera a estos políticos corruptos compañeros la coordinadora nacional de trabajadores de la educación los llama a la lucha al combate a no permitir que se sigan violentando nuestros derechos próximamente el 15 de mayo nuevamente miles de maestros estaremos en este Zócalo en esta ciudad de México para seguir dando clases de dignidad dijo Gandhi alguna vez que cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecer unidos y organizados venceremos compañeros adelante hasta la victoria siempre vamos a bienvenido a nuestras compañeras y compañeros del sindicato único de trabajadores del colegio de México a nuestros compañeros y compañeras del instituto nacional de antropología e historia compañeras y compañeros vamos a escuchar el mensaje de la compañera Lluvia Celene Corona Tello secretaria de relaciones del comité ejecutivo nacional democrático del CENTE a nombre de los sindicatos de la educación la investigación y la cultura compañeras y compañeros nuestro movimiento considera que estas contiendas electorales son un espacio de los ciudadanos en especial de estos dignos trabajadores es necesario ligar el sufragio efectivo y consciente con nuestra lucha transformando los agravios sufridos en propuesta para la democratización y la transformación de este régimen político social y cultural de nuestro país compañeras y compañeros este primero de mayo el gran movimiento digno de la soberanía alimentaria energética y los derechos de los trabajadores y libertades democráticas marchamos en esta ciudad y en las diferentes ciudades de nuestro país junto a otros descartacamientos de trabajadores del campo y la ciudad para exigir la solución de los conflictos sindicales que afectan a los compañeros electricistas a los compañeros mineros soluciones exigimos a nuestros compañeros del SUTIEMS de la UACM de la SANDAC Honda y del sindicato de la Universidad de Sonora que se mantiene en huelga así como también el castigo de los responsables por la condición de postración de nuestro país asolado por la violencia generalizada y por la drástica caída de los niveles de bienestar de la mayoría de la población emplazamos compañeros a los partidos políticos involucrados en la contienda electoral a debatir en torno a nuestras propuestas y convocamos a todos los excluidos por las políticas neoliberales vigentes a participar en la construcción de un gran frente amplio social y político capaz de articular una lucha por la transformación económica política y social que requiere nuestro país compañeros y compañeras demandamos al poder legislativo cumple el acuerdo parlamentario para iniciar una mesa del diálogo con este digno movimiento este movimiento por la soberanía alimentaria energética los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas nuestras agrupaciones sindicales honrarán y honramos la memoria de los mártires de Chicago Cananea y Río Blanco impulsando conjuntamente con la confederación sindical internacional y la confederación sindical de las Américas la campaña internacional en contra de los contratos colectivos de protección patronal y la campaña trinacional en defensa de los trabajadores de los pueblos compañeros exigimos solución a los conflictos de Mexicana Esme Mineros Sandak Hondak Situam Situasem Sutiens Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora no a la reforma laboral ni a la privatización de la educación exigimos una educación libre laica gratuita solidaria libertad y educación superior a la seguridad social de la energía la eléctrica y el petróleo todos a parar la reforma laboral todos a detener la mal llamada evaluación universal este próximo 24 de junio derogación del decretazo de la Junta Local de Conciliación de Arbitraje alto a la criminalización y represión en contra de las luchas sociales libertad a los presos políticos compañeros recuperación de poder adquisitivo de los salarios ¡Viva México compañeros! ¡Libre y soberano! Damos la bienvenida a nuestros compañeros del Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de México y vamos a continuar escuchando el mensaje del compañero Miguel Ortega a nombre de las asociaciones civiles del país para la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles les da un cordial saludo a todos aquí presentes en este acto y convocamos a la unidad del movimiento social civil más allá de los partidos porque en este momento histórico nos convocamos a mantener la unidad para conseguir grandes transformaciones que el tiempo nos demanda así compañeros de todas las organizaciones civiles vamos a estar aquí presentes y acompañando esta lucha de transformación en la unidad para el bien del pueblo de México muchas gracias denle una S denle una M denle una S no se oye más fuerte muchas veces Esme 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 damos la bienvenida a todas las organizaciones sindicales que han marchado con el Frente Sindical Mexicano a todas las organizaciones que concluyen en este acto del Zócalo de la Ciudad de México para demandar la solución a los conflictos obreros a poner un alto aquí a la política antiobrera del gobierno en turno vamos a continuar con el mitin compañeros y vamos a dar la bienvenida también a todas las organizaciones que marcharon desde Izazaga y Eje Central compañeros y compañeras le damos la bienvenida a nuestros compañeros del SICOT agradeciendo su participación queremos también hacer mención que hoy en esta convocatoria de este primero de mayo unitario marcharon con los contingentes del Frente Sindical Mexicano y la Federación de Trabajadores del Distrito Federal las siguientes organizaciones Sindicato Mexicano de Electricistas Frente Sindical Mexicano Alianza de Trambiarios de México Sindicato Democrático de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Sindicato de Transporte del Distrito Federal nuestros compañeros de RTP nuestros compañeros del Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Servicio de Transporte Colectivo Metro nuestros compañeros del CENTAS aquí presentes nuestros compañeros del SUTIENS el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México nuestros compañeros del Sindicato Combativo del Situán nuestros compañeros de la Asamblea General de Trabajadores la Unión General de Trabajadores de México nuestros compañeros del Frente Popular de Organizaciones Sociales Frapos compañeros cooperativistas el Consejo Nacional de Trabajadores la Universidad Obrera de México y la Coordinadora Mexicana de Trabajadores viva la Unidad viva el Frente Sindical Mexicano viva la Federación de Trabajadores del Distrito Federal viva la Unión Nacional de Trabajadores unidad compañeros y dicen y dicen que estamos liquidados aquí les demostramos que están equivocados y dicen y dicen que estamos liquidados aquí les demostramos que están equivocados y para dar el saludo compañeros a nombre del Frente Sindical Mexicano de la Federación de Trabajadores al servicio del gobierno del Distrito Federal y del Sindicato Mexicano Electricistas vamos a escuchar el mensaje de nuestro compañero Secretario General Martín Esparza Flores Compañeras compañeros tenemos que resaltar la presencia de distinguidas personalidades que integran el Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical aquí presentes nuestros compañeros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y sobre todo reconocer la presencia de miles y miles de hombres y mujeres de la clase trabajadora que nos hemos dado cita aquí en este primero de mayo es todo un éxito la marcha de los trabajadores es por demás hacer un diagnóstico de la política antilaboral del gobierno neoliberal de Felipe Calderón el presidente del empleo se ha convertido en el presidente de la sangre y lo más grave para las futuras generaciones decía Felipe Calderón que iba a cuidar las finanzas públicas y hay un dato muy grave para los mexicanos la deuda interna del país hoy se ha convertido en una deuda impagable chequen compañeros trabajadores nosotros aportamos el 30% de impuestos sobre la renta lo administra el gobierno Calderón recibió la deuda interna del país en un billón de pesos ¿saben a cuánto va a cerrar la deuda interna en cinco billones de pesos? ¡Ere poca madre! ¡Ere poca madre! ¡Ere poca madre! poca madre! ¡Ere ¡Ere El presidente de las manos limpias que tanto pregona que las reservas internacionales son de 152 mil millones de dólares si convertimos los cinco billones de pesos en dólares resulta que la deuda interna asciende a 385 mil millones de dólares ni vendiendo Pemex ni vendiendo CFE ni vendiendo el Seguro Social o el Issste o acabando con todos los contratos colectivos de trabajo se alcanza a pagar esta deuda que hoy es impagable esa es la política económica neoliberal para que vuelva a volar mexicana se requiere una mínima parte de todo este dinero para que le regrese el empleo a los electricistas apenas se requieren dos mil millones de pesos para los jóvenes que han sido reprimidos en Michoacán que están pidiendo que se les dé para los pasajes y la alimentación no hay dinero solamente hay golpes con la PFP el ejército con todas las fuerzas armadas de este país preguntémonos camaradas que hay que hacer nosotros proponemos que nos juntemos en una nueva central de trabajadores que permita revertir esta política antilaboral de estado tenemos tenemos en nuestras manos una herramienta fundamental el próximo primero de julio habrá elecciones para la presidencia de la república hagamos conciencia a los trabajadores de este país que queremos que gane el PRI o que gane el PAN si ganan cualquiera de esos dos no serán el presidente de los trabajadores será el verdugo de los trabajadores que tiene que hacer la clase trabajadora convocar al pueblo de México cobrarle la factura al PRI y el PAN a impulsar al único que ha hecho un compromiso con la clase trabajadora que es Andrés Manuel López Obrador pero hay que hacerlo Los partidos y la oligarquía ya preparan el fraude electoral es increíble que TV Azteca no va a transmitir el debate va mejor a transmitir el partido del Monterrey contra el Morelia y la democracia y el IFE que se está gastando miles de millones de pesos para hacernos creer que va a haber elecciones limpias de nosotros depende el futuro de los próximos cinco seis años para la clase trabajadora y para el pueblo de México queremos que quiebren el seguro social o el Issste o queremos ver más gente en la calle sin empleo o queremos que sigan saqueando los recursos públicos o queremos más privatizaciones por eso camaradas la unidad de la clase trabajadora será fundamental para cambiar el rumbo del país que viva la unidad de la clase trabajadora viva 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 los presos políticos viva el frente sindical mexicano viva la nueva central obrera viva mxico viva mxico viva mxico muchas gracias vamos a escuchar a dos representantes de España Laura Mora y de Uruguay a nuestro compañero Hugo Barreto integrantes de este tribunal internacional adelante compañeros en el uso de la voz Salud compañeros y compañeras Tribunal Internacional de Libertad Sindical declaración del primero de mayo al sindicalismo independiente mexicano a las y los trabajadores de México y del mundo a la opinión pública nacional e internacional este es un primero de mayo muy especial en todo el mundo las trabajadoras y los trabajadores están saliendo a demostrar que otros tiempos se avecinan y que no están dispuestos a pagar los costos de una crisis que no provocamos aún en Estados Unidos donde se había perdido el origen del primero de mayo hoy salen a la calle a celebrarlo ocupas, indignados, trabajadores y trabajadoras descontentos recorren las calles en todas partes hoy se oyen en las grandes alamedas y plazas de todo el mundo los gritos de quienes somos el 99% de la humanidad y resuena la solidaridad internacional entre los pueblos a este tribunal internacional de libertad sindical constituido al llamado de todos ustedes de los trabajadores y trabajadoras mexicanos les llena de satisfacción celebrar este primero de mayo y dar su mensaje en este zócalo de la Ciudad de México nuestro trabajo se desarrolla en tiempos en los que se han identificado las ansias del capital de abaratar aún más la fuerza del trabajo y de reducir los derechos sociales aún los trabajadores europeos están sometidos hoy a programas de ajustes y recortes estructurales diseñados por el Fondo Monetario Internacional ese mismo fondo al que el Estado mexicano ha dado millones y millones salidos de la explotación de sus trabajadores y trabajadoras la derrota del Estado social en Europa sería una derrota para todos los trabajadores y las trabajadoras del mundo un nuevo alud neoliberal que destruye puestos de trabajo derechos humanos y conquistas costosísimas se extiende por el mundo entre sus principales víctimas está la juventud condenada al desempleo la precariedad y la inseguridad están los migrantes a quienes se arrebatan sus derechos más elementales en su tierra y en su tierra de destino y las mujeres que también muchas migrantes y también muchas jóvenes sufrimos feminicidios con la mayor impunidad desafortunadamente tenemos que decir este tribunal que México se ha convertido en el mejor ejemplo de todo ello la utilización de la violencia y de la represión estatal y paraestatal no es ajena a las recurrentes crisis económicas causadas por las ansias desmedidas de ganancias con excusas variadas el narcotráfico el terrorismo internacional la seguridad nacional se avanza en sistemas autoritarios que están dirigidos al cercenamiento de las libertades públicas de las gentes más vulnerables México es también un cruel ejemplo de todo ello la criminalización de la protesta social la ilegalización de la huelga y sobre todo los límites a la libertad sindical son una expresión de este paulatino pero acelerado avance sobre los derechos de la ciudadanía trabajadora por ello hoy la libertad sindical y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de organizarse en forma autónoma de patronos y de gobiernos es más que nunca una necesidad de supervivencia de la clase trabajadora de la humanidad el ejercicio de los derechos humanos sociales y la democracia verdadera no pueden ser completos sin libertad sindical sin libertad de quienes viven de su trabajo para asociarse sin violencia de cualquier tipo este es el marco en el que este año ha sido llamado por todos ustedes a México el Tribunal Internacional de Libertad Sindical para juzgar el Estado que guarda este derecho fundamental de libertad sindical en el país y velar por el cumplimiento de los convenios internacionales tomamos nota nosotros sí tomamos nota de que en México se ha producido un avance al ratificar el rango constitucional de las normas internacionales al reconocer a los derechos laborales como derechos humanos que exigimos en su aplicación integral y verdadera en su consideración de testimonios y documentos sometidos por muchos trabajadores mexicanos este Tribunal Internacional ha confirmado un incremento agudo de la violación de los derechos de todos y todas las trabajadoras de México así como de la criminalización de la protesta social en medio de una alarmante militarización del país y una violencia que sabemos ha cobrado ya 60.000 vidas el exilio al que se ve sometido el dirigente minero y los presos políticos del ESMED son el mejor ejemplo de esta criminalización exigimos su regreso y su libertad inmediata encontramos que al final del sexenio de gobierno que termina este año el balance para la gente que vive de su trabajo es absolutamente negativo incluyendo la disminución de las libertades y derechos y en particular un saldo escandaloso de ataques a la libertad de asociación de los trabajadores en beneficio de poderosos intereses económicos nacionales y extranjeros así nos hemos encontrado con que lejos de resolverse después de tantos años el estado mexicano mantiene las graves violaciones cometidas contra el sindicato mexicano de electricistas y el sindicato minero exigimos desde aquí la reparación inmediata de esas violaciones de acuerdo a la normativa constitucional y los convenios internacionales del trabajo pero hemos constatado también compañeros que trabajadores de prácticamente todos los sectores de la industria de la energía de las comunicaciones y de los servicios y de la educación son víctimas de toda clase de atropellos una larga cadena de obstáculos se sigue interponiendo al libre ejercicio de la libertad sindical a pesar de la jurisprudencia que sigue haciendo uso indebido de mecanismos como la toma de nota y el registro sindical aplicados arbitrariamente por las autoridades laborales increíblemente nos hemos encontrado con que el Distrito Federal pretendidamente democrático en la Junta Electoral ha emitido un decreto que añade ilegalmente más de 300 criterios para otorgar reconocimiento condenamos también los crecientes abusos de las corporaciones transnacionales en el país como el caso de Honda y de Atento Telefónica Española y el caso de Balmar que además de las prácticas corruptas recién evidenciadas se benefician de todo un sistema de abuso laboral en complicidad con las autoridades que incluye la obstaculización de la sindicalización autónoma y auténtica desde aquí expresamos nuestra condena a las prácticas violatorias de la libertad sindical que ejecuta promueve o tolera el Estado mexicano y exigimos además su corrección inmediata llamamos a las diversas instancias internacionales de derechos humanos y laborales a actuar de inmediato para demandar congruencia con la normatividad internacional y los tratados fundamentales sobre derechos humanos en México compañeras y compañeros compañeros y compañeros trabajadores mexicanos nada es inevitable ya en América del Sur y en otras regiones del mundo se viene mostrando que con la organización y la lucha decidida de los pueblos se pueda encontrar otros caminos distintos al neoliberalismo con más democracia con más libertad y con más autonomía es posible ustedes pueden rescatar la libertad sindical y con ello la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida hoy primero de mayo en todas las calles del mundo en todas las calles de México las y los trabajadores muestran que la sociedad movilizada lo puede hacer posible la victoria final será de los trabajadores vivan los trabajadores conscientes de México y de todo el mundo viva la unidad del movimiento sindical en México y en todo el mundo mantente alerta a nuestra transmisión